Y cantaré Que así lo haga, será en tu nombre Y cambiaré las reglas que por fuerza me deshonren Y al fin seré la coincidencia que me honre Juegale a la vida, juegale a la tierra Juegale al trabajo, ponle tu confianza Y cantaré Para ganarle los trofeos más preciados Y levantar los corazones desolados Y ver las calles con sonrisas derramadas de amor Y cantaré Y cada vez que así lo haga, será en tu nombre Y cambiaré las reglas que por fuerza me deshonren Y al fin seré la coincidencia que me honre Genaro Alfonso, no, a ti te va a resultar Muy difícil salir de aquí conmigo Es mejor que te vayas tú solo Pero que te lleves la verdad sobre Juancito y Anita ¿Qué verdad es eso? Genaro Alfonso, Juancito y Anita están separados Y ellos han comenzado a romper su felicidad Porque piensan que son hermanos Yo necesito que tú vayas lo más rápidamente posible Y les digas que no lo son Que no son hermanos Y que pueden amarse sin miedo ni vergüenza Sí, 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 don Abuelo Usted está muy bien Pero véngase para acá Y si usted piensa que yo me voy a ir de aquí Sin usted y lo voy a dejar aquí solo Está sumamente esquífero, ¿sabe? ¿Qué consecuencias de esto? Y bien, ¿a dónde me dijeron que iban? ¿Hacia dónde va a ser, Pedro? Hacia la muerte Mira, mocoso, vas a tener el mismo destino que tu abuelo Con él no se metan No lo toquen Y te agradezco que no te resistas Así será más fácil para todos Claro, más fácil Para que me vuelva un chicharrón Una vez más, el altar de sacrificios conocerá la sangre Miren, yo sé que ustedes son vampiros Y que lo único que quieren es mandarlo a uno para el otro lado Pero, por favor, me da lástima con don Tullío Cierra el pico y prepárate, tortolito Ven aquí, mala sangre, ven Ponte aquí Adiós, carajo Ahora sí es verdad que se rompió el combino ¿Será que me metí en la casa de los bústeres? Esto no es ninguna película Es la realidad de la muerte No, pero... Si no es una película Como aquella... Que llaman... ¡Cruz de nadie! Ay, Perkins Hay que taparle la boca Hay que evitar que pronuncie esa palabra Te vamos a asar en tu propia salsa ¿Sabes? A mí la única salsa que me gusta Es la salsa de Celia... ¡Cruz! Ay, Perkins ¡Cállalo! ¡Este corroncho nos va a matar! ¡Nos va a matar este corroncho! ¿Sabes? En lugar de corroncho, más bien... ¡Cruz Tassio! ¡No digas malas palabras, pedazo de enano! ¡Átalo! ¡Átalo, átalo! ¡Átalo! Muy bien, no te tengo, sí Ahora vas a ser tú El que va a estar en el altar de los sacrificios Porque hoy mismo te vamos a sacrificar ¿Entiendes? ¿Eh? Pedazo de enano Así lo voy a hacer Claro que lo voy a hacer Yo... Yo le voy a demostrar Que yo sí puedo ser feliz Que yo sí voy a ser feliz a otra mujer Y que se entere, Anita Y que se coma las uñas de la rabia No digas barbaridades No digas barbaridades No se pueden tomar decisiones Pensando en resquemores O en venganza Sí, pero que se entere Que se entere que yo sí puedo ser feliz a otra mujer Ah, claro Yo pienso que sí Pero debes tranquilizarte Reflexionar Actuar con serenidad y con cautela Pero... Perdóname, papá, pero... La experiencia me dice que Ni la serenidad Ni la cautela Sirven para limpiar una chancleta Y mucho menos cuando el destino se interpone Y te quita el amor ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No blasfemes! Caramba No tienes el más mínimo derecho Está bien Haré lo que el destino quiere Me casaré con Luis Salud Y así, pues... Complaceremos al... Caballero allá arriba No, 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 no A Dios no lo metas en esto Es una decisión tuya Sin embargo, pienso que, bueno, que... Ojalá que este matrimonio con Luis Salud sea una especie de bálsamo para todos tus males ¡Qué ironía, caramba! Tener yo que buscar apoyo en una mujer para poder olvidar mis males Pero bueno, yo... Yo creo que Luis Salud me quiere Eso espero Escúchame, hijo Si te digo que reflexiones Que pienses bien Que te asegures de quién es ella De que la mujer que te va a acompañar por el resto de tu vida Sea alguien que vaya siempre por el camino del bien ¿Entonces? ¿Todo listo para el festín? Sí, ya está lo principal La víctima del sacrificio Solo falta llamar a nuestros invitados No te olvides de poner en tu lista A Luis Alberto Plasma Y a Pedro Plaqueta Par de locos Suelten a mi nieto Hola María Carlota General Esposo, ¿qué haces de amordazado? Leucosita Este niño dice muy malas palabras A mí no me importa lo que él diga Y deje de decir Este niño es mi primo Y yo le voy a quitar esa mordaza Ay, María Carlota Está bien Mira, tú siempre has estado de nuestro lado, ¿verdad? Todo esto formaba parte de un plan Claro Sí, sí Pero que prometa que no va a decir esa mala palabra que dice él siempre Que no la diga Sí, sí, sí Bueno, lo juro por el taco No, 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 no Abuelo, mira, puede estar tranquilo María Carlota sigue siendo la misma niña que ha sido siempre Claro que soy la misma niña Y como a todas las niñas de mi condición Siempre nos ha gustado tener un pez ¿Un pez? Claro ¡Un pez hueso! ¡Prepárate a morir, idiota! ¡Rarios! Porque muy pronto Te sacrificaremos ¿Qué? ¿El muchachito? ¿Para buscar a su abuelo? Pero los tienen allá los dos, ¿no? Está bien Vigílenlos Y dispongan todo para el sacrificio A ese muchachito nadie le advirtió que en este juego La indiscreción se paga con la muerte Pero es demasiado tarde, muchachito, ¿sabes? Demasiado Y vas a morir Ay, Dios mío, bendito ¿Aló? Aurora Soy yo, hija Ay, don papá ¿Y dónde está? ¿Qué le pasó? ¿Dónde me lo tienen metido? ¿Me lo tienen secuestrado, no? Está llamando para Para lo del secuestro Para el rescate Estoy bien, muchacha Estoy bien Pero bueno, don papá ¿Cómo va a estar bien secuestrado? Nadie puede estar bien secuestrado Dígame, ¿dónde está para salir raspando para allá? Por favor, escúchame No te preocupes por mí En verdad estoy bien Nadie me ha secuestrado Ay, pero ¿y entonces cómo hizo usted, papá? ¿Para volver ese humo así en ese cuarto de la clínica? Si nosotros estábamos ahí metidos Y de repente salimos cinco minutos y... Nadie me sacó de allí Me fui por mis propios medios Sentí vergüenza porque todo se descubrió Ay, pero ¿todo de qué, don papá? Mire, ¿por qué no hace el favor más bien Y se viene para su casa así Y deja de estar inventando lo que era? Eso no va a ser posible, hija Me encuentro en Europa ¿Qué? Ay, pero bueno, don papá Le voy a decir francamente Pero ¿y de dónde sacó usted? ¿Por qué le dio usted la puntada De agarrar para ese monte? Está bien que me dijera que agarró Qué sé yo, para Machurucuto Para qué sé yo Para Barquisimeto Para donde sea Pero ¿cómo? Quise irme lejos Para evitar la vergüenza De tener que decirte la verdad Cara a cara Tengo que hacerlo, hija No es justo que sigas viviendo Con esa duda Aurora Tu papá no es otro Que Independencio Jiménez Tú y Juancito Tú y Juancito Son hermanos Y por eso el amor de ustedes Es un amor prohibido Un amor imposible Desde todo punto de vista Ah, entonces Es verdad Juancito y yo somos hijos del negro Independencio No sabes cuánto me duele Pero esa es la verdad Independencio es tu papá Y es también el papá de Juancito Ustedes son hermanos Ustedes son hermanos, Aurora Esa es la absoluta y única verdad Son hermanos Bueno Papá, don Genaro Yo Te agradezco que Que me lo haya dicho Porque para quedarse uno Vindando Pero bueno Yo la verdad es que me gustaría Que usted se viniera para acá Para su casa Estaré bien, muchacha Preocúpate por ti Trata de rehacer tu vida Tú lo mereces Y sé que hallarás a un hombre Capaz de hacerte feliz Eternamente Adiós, Aurora Adiós Cada vez ya estás más cerca, Anita Cada vez te pongo más Y más cerca Ustedes dicen que María Carlota También es vampira Tal cual como lo oye, bidón Sí, señor Y hasta tiene los cientos Este grandote Como Emilio Orobera Bueno, él los tiene más grandes Sí, claro Y que Michael Ramón Salió corriendo detrás de ella Como todo un robo infusa Claro Pero en versión de enano, ¿no? Bueno, pues entonces Tenemos que ir inmediatamente A la mansión de Blanc ¿Qué? Bueno, eh ¿Nosotros para la La mansión de Blanc? Eso fue lo que dije Sí Pero ya Porque no tenemos todo el día Mire, usted me ha perdonado Mi independencia Lo que pasa es que yo No puedo estar cogiendo sereno Porque fíjense Es que últimamente Ando con el pecho un poquito trancado Quiñones Estamos hablando Del hijo de Anita Bueno, pero Bueno, pero Entonces, ¿por qué no van ustedes? ¿Verdad? Este, sí, claro Pues yo, señor ¿Usted se viene con nosotros? Yo Es que Ahora mismo me acordé Que yo tengo que asistir A una conferencia Sobre Vampiros Y el SIDA Sí Dije que nos vamos ya Y nos vamos ya Tenemos que salvar a ese muchacho Tenemos que ganarle la carrera a la muerte Ay, qué bebé tan precioso Y tan irresistible Igualito a su papá Mi craotica Mi craotica es mi orgullo Es lo que me queda Lo hice Ay, pero ¿Por qué dices eso, Juancito? Tú eres un hombre lleno de virtudes Deberías estar orgulloso de eso Virtudes Virtudes ¿Qué virtudes me dio? ¿Ah? O sea, la virtud es ser un rolo Y tranco a bolso Y estar más bueno Que merengada de morcilla Bueno, pero yo te puedo hablar De otras virtudes Tú eres un hombre alto Sexy Bello Y rico Rico Como ser en glóbulos rojos Bueno, yo no me refería A esa riqueza Sino a ricura Bueno, pero Cambiando de tema Cuando nos casemos Yo te prometo Que te voy a quitar Esa tristeza Que tienes en el alma Chima, gracias Luisa Mira, yo De nada No, lo digo porque Caramba, yo Tú te has tenido que soportar Este concierto de guarura mío Que Este momento de perturbación Y de desorden Bueno, a lo que vine Juancito Tú me puedes prestar A esta morcillita Para que yo lo lleve a pasear Un ratico Para que mamá Y tal Luisa Lo lleve a pasear Con una condición ¿Cuál? Luisa, no me le digas Más morcillita No es por nada Sino que Es que no sé Suena así como Como feo Feo va a quedar él Cuando María Carlota Le chupe hasta los lunares Bueno, está bien Si tú no quieres Que le diga morcillita Yo no le vuelvo a decir Era por cariño Véngase para acá Preciosura Vamos para que cojas sol Mucho aire Y así Se te oxigene la sangre Claro Para que el debut de María Carlota Como vampirita Sea de lo más saludable Aló, Michael Ramón Pero bueno ¿Dónde Carrizo Está metido usted? ¿Ah? Pero yo te voy a decir Una cosa Mira, Michael Ramón Usted no sabe Que usted tiene Una mamá Que se preocupa Yo sé Radio mamá Pero no se me preocupe Tanto Que todo está Bajo control Yo estoy con mi compadre Dolor Que me vino a buscar Ah, con dolor Ah, bueno Pero ese hombre es loco No le da la mente Para saber que yo Me puedo estar preocupando Hazme el favor, Michael Ramón Pásame ahí a Dolor Para cantarle sus cuatro cosas Anda ¿Aló? Ah, ¿qué hubo, mi chiva? Bueno, mijito Pero bien bello Que te quedó, ¿no? A usted no le dio la mente Para pensar que yo podía preocuparme Usted no sabe Que yo ando con la cabeza Eche un ocho Chica, pero no armes Tanto, zaperoco Por nada Yo estoy tomándome Un refresco Con mi muchacho Y después vamos a comprar Unas barajitas de béisbol Ah, no, claro Porque con eso Siempre pretendes Ay, resolverlo todo Pues vamos a ver Si la próxima vez Se te ocurre Que yo me puedo preocupar ¿Ok? Sí, sí, sí Bueno, te paso al compadre Aló, Radio Mamá Todo está bien Nos vemos más tarde Y no te preocupes tanto Radio Mamá Tranquila Ay, Bernabé Por fin Me vuelve el alma al cuerpo Ay, me alegro por usted Así podrá tranquilizarse Y relajarse un poquito Ay, sí Mi papá está bien Mi hijo está bien Gracias a Dios Ay Por fin Yo diría que le acompañan La fortuna, el dinero y el amor Bueno, eso sí es verdad Que no hay mucho Bueno, los tiempos están cambiando Y usted sabe muy bien Que usted no puede entregar su vida A un amor imposible Un amor que no podrá ser Sí, yo lo sé mejor que nadie Hágame caso Vuelva a vivir Rehaga su vida Bueno, la verdad es que Ahora que todo está aclarado No sería ni mala idea Aceptar la propuesta de matrimonio Que me hizo Augusto Ay, a mí él me parece un excelente candidato Y ¿Cuál va a ser la respuesta? Vamos, vamos Mire, don Independencio ¿Estás seguro que por aquí es la cosa? Por supuesto que sí Hombre Ya casi puedo olfatear A esos engendros del mal Ay, sí Ojalá no sea demasiado tarde Para maitar Ramón Bueno, don Independencio Ya que usted Decidió tirarse su peleita Con los fantasmas Así de arrín pelado Como quien dice, ¿no? Aquí le traje unas cuantas cosas Para que se ayude, pues Sí ¿Ah, sí? Sí, claro, mire Aquí están Tres destacas de madera Tres cruces Aquí están atrás Collares de ajo Mira, aquí están Un extinguidor Dos cascos Y máscaras La máscadita Ahí está Todo eso O para Los bichos Para combatir A esas bestias Hay que tener Un gran corazón Esta basura No sirve para nada No, claro que sí Mire, yo me informé Muy bien sobre el asunto Y me dijeron Que para combatir A los vampiros No hay nada mejor Que una estaca de madera Hombre, ya Rómola Eso sería en su época, ¿sabes? Porque fíjese que Para combatir A los vampiros Hoy en día, mire No hay nada mejor Que un buen collar De ajo machos Silencio Cierren la boca Y abren los ojos A ver, Rómola Usted no trajo Las balas de plata ¿Qué balas? De mi tormento Caramba Mira Esos no son Hombres lobos Esos son vampiros Y a esos bichos No les entran Las balas ¿Y no trajo Nada en contra de ellos? No, sí, sí Claro que yo traje Traje un frasquito De miel de abeja Una penca de sábila Jabón azul Y curitas Mire, don Independencio ¿Usted está seguro Que no quiere usar Nada de estas cosas Que trajimos En contra de los vampiros? Por supuesto que no ¿Ustedes piensan Que esto es juego de niños? Aquí tenemos dos opciones O actuamos continuos O actuamos continuos Porque nos pueden matar A un tachito ¿Entendés? Bueno, bueno Vamos Todo contigo Con contigo Ay, es para mi solita ¿Seguro que es para mi solita? Absolutamente, mi reina Todo, 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 todito Y para que te estrenes Por todo lo alto Ay, si quedo con hambre Pero bueno, María Carlota Te lo estás comiendo Con los ojos Bueno Ay, gracias Luisa Pero, pero Dámelo, dámelo Yo me lo acabo de ver ahorita Dámelo, dámelo Que no, Leucosita Quédate quieta Todo a su tiempo Primero 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 Viene la ceremonia de sacrificio ¿Ok? ¿Ok? Y después Podrás hartarte De la sangre del negrito Pero todo a su tiempo Y podrás hartártelo Con cucharilla Con pitillo Con gotero Ah, no Luisa Si no vale ¿Para qué me enseñas El tabaquito cubano este? ¿Ah? Para verme sufrir Ya te dije Leucosita Y después Podrás hartarte De la sangre del negrito Pero después Verás Que el plasma De esta carautica Te sabrá La gloria Pero bueno Cabecemetri Entonces te vas a lucir conmigo Bueno, está bien No tengo más nunca Cabecemetra, pues Cántico palmanizum Cántico palmanizum Déjalo libre No te metas con mi nieto Déjalo Por favor Cántico palmanizum Pero bueno, María Carlota Tú eres una mujer seria Vájate para ranta De sucio Me guase, chica Cántico palmanizum Hermanos La hora esperada Al fin Ha llegado Pero bueno Lex Luthor ¿Tú a quién quieres De cosear a Superman? Bueno Yo sé que yo me parezco a él ¿No? Pero Pero ¿Quién soy yo? Es un indefeso Muchachito Poderoso príncipe Acepta este gran sacrificio Que en esta hora Nosotros vamos a ofrecerte En señal De sumisión Y entrega Cántico palmanizum Por favor Por no Cántico palmanizum Cántico palmanizum Se acerca la hora Del gran encuentro Cántico palmanizum Que se cumplan Los designios Del príncipe No ¡Alto! Deténganse Demonios Deténganse Nunca el mal Ha podido vencer al bien Nunca No maestro Aquí estoy Cabece mal Ome Que ya estás allá Pero ¿Qué estamos haciendo aquí Sin espantar a esos bichos? Que se den cuenta Que estamos temblando De miedo Prín llegaron Parda inútil Pero no se queden ahí parados Muévanse Hagan algo Ah no ¿Qué vao? Que me increpe El señor independencio Pasa Pero que lo haga Un mamotreto Como tú ¿Qué va? Que no se acerquen a ti Que no se acerquen Queda un muchacho Que ya te voy a sacar Desde el vete Pero bueno Cabece mal ¿Por qué no vamos A concursionar ¿Qué vamos a salir de aquí? Y yo Y yo Alguien que me dé Un empujoncito Pa' yo coger vuelo Y salir raspando Sí, sí, sí Yo no me voy de aquí Sin mi abuelo ¿Nicaraotica? ¿Usted está el hijo De mi padrino? ¿Tampoco nos podemos Ir sin él? Oh, la me chupetica De sangre No, no No tengas miedo Si ya llegó Tía María Carlota Que va a acompañarte Ay, ya tú vas a ver Cómo me voy a deleitar Con tu sangrecita Para llenar Mi barriguita Bueno, el caso Es que llamó Pa' decir que Se había largado Pa' Europa Pa' tomarse Unas vacacioncitas Comiendo pizza En la Torre Eiffel Pues no sabes Cuánto me alegra De esa noticia De que tu padre Este bien Porque así Puedes pensar Un poco más En mi propuesta Bueno, sí Precisamente por eso Por qué te llamé Porque, bueno Porque Es que, bueno Si el asunto es casarse Pues, está bien Pues vamos a darle Anita ¿En serio? Oh, pues Pero, ¿y entonces Que me llodean? ¿El tubito de cara de payasa? Claro que, ¿en serio? Yo no le dije a usted Que cuando apareciera Don papá Yo iba a reconsider Su oferta de matrimonio Y cosas Bueno, ya apareció Ahora, eso sí Le voy a decir una cosa Yo no quisiera Mudarme de aquí Porque es que ya Yo le agarré cariño A Bernabé Y a Marimar Y a Beltrán Y a esta casa No, no te preocupes Lo que tú quieras Tus deseos son órdenes Si quieres ir a vivir Al paraíso Al paraíso Te voy a llevar a vivir ¿Qué? ¿Al paraíso? ¿Tarás loco? Con esa tranca Que se arman allá Y ese tío Zumbando piedras Del pedagógico No No, imagínate Aquí que habemos de sobra Imagínate tú Que esta casa es tan grande Que bueno Hasta pasadizos secretos Bueno, entonces no se hable más Nos casamos hoy mismo ¿Hoy mismo? Ay, pero cabello de ángel No seas atorado ¿Cómo nos vamos a casar? Ay, cabello de ángel Esperate un momentico Porque es que mi muchacho No está aquí Bueno, Maikel Ramón se fue Con Rancho Sin Luz Su papá postizo Se fueron a hacer una dirigencia ¿Y cómo nos voy a casar sin él? Pero si no hay ningún problema Nosotros somos adultos Vamos a casarnos Si tú me dices que sí Yo arreglo todo Para casarnos esta misma tarde ¿Sin Maikel Ramón? Ay, no sé No importa, Maikel Ramón Tendremos toda la vida Para compartirla con él Hagamos de este momento Un momento sagrado Para compartirlo Solos tú y yo ¿Con qué vamos a decir? Maikel Ramón Buscas a Juancito y a Anita Y les cuentas toda la verdad Les dices que no son hermanos Que todo fue una patraña De estos asesinos ¿Eh? Bueno, ¿y usted? Vamos a seguir buscando al bebé ¿Y qué habrán hecho con el bebé Estos asesinos? Con tal que no lo hayan convertido En una jalea de carauta Doñita, por favor Sal de aquí Que huele a ajo Sí, debe ser que usted huele a Chanel No en Val Fai Van a seguir discutiendo Caramba Pero bueno, independencia ¿Y quién está discutiendo, chico? Ah, es que los fantasmas todavía están por aquí Adiós, carajo Claro que estamos aquí ¿No nos está viendo? No, no los ve Como le aseguró Independencia, mira Busquemos al muchachito Y corramos a la casa A contarle todo a Anita Corramos No, eso es que corramos O no haber venas, ¿sabe? Además, usted no corre ya Ni que yo lo monte en cañonero, ¿sabe? Bueno, eso se puede arreglar Pero bueno ¿Qué es lo que se puede arreglar? Independencia Ya, ya, ya Pero, chico, por favor Deja de estar hablando Con los fantasmas ¿No ve que no me entero Ni la mitad? Espérate 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 Milagro Milagro Estoy jurado Puedo caminar Puedo caminar No, 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 ya Deja de ver tanta defusión Y concretemos Concretemos Independencia Hay una cosa Si tú podías hacer esto Chicos, que no me hiciste antes Muy sencillo Porque no quería Que se descubriera Que yo era un alma De tránsito Por este mundo terrenal ¿Me entiendes? Vamos Que van a desangrar a un cachito Mientras nosotros Le estamos hablando pistoladas Tienes razón, doña Romulo Pero vaya usted adelante La dama primero Vamos, vamos La dama La dama Ay, pero por lo menos Dame un chance Para ir para la pensión De Pancha Para dejarle un mensaje Y decirle Claro, en qué tribunal Nos vamos a casar Por lo menos Te pedí que fuera algo privado Solo entre tú y yo Ay, pero es que yo nunca he tenido Secreto con mis muchachos Pero no importa Se lo vas a decir después, ¿no? Dalo por mí Sí, bueno, pero es que No importa No importa Seré tan feliz Tanto Que no me vas a poder soportar Y una vez que me hayas aceptado En tu vida Te daré muerte, Anita Y te llevaré conmigo Y un poquito de miel Y un poquito de miel El día vegas Por supuesto Algunos confites de colores Ay, me voy a parecer una dona Ay, me suelo pensarlo Se me hace agua la boca Eso sí, después de morderte Me tengo que cepillar muy bien A mi escondición Para que quede limpio Y bien Te quede Llegamos justo a tiempo Sí, tío Genaro Ya, ya camino María Carlota ¿Por qué tienes esos colmillos tan grandes? Para morderte Bueno, ya, ya, ya Más de huevos infantiles A ver si encontramos Papacito y elito Vale María Carlota Tú siempre has sido una niña muy buena ¿De dónde sacaste esos colmillos? Ay, ay, yo no quería, tío Eso es el tema de mi amigo Quieren enloquecer Ay, tío Sácame de aquí Lévame a un odontólogo Y que me ponga frenillo Yo no quiero ser vampiro Tío, te lo juro No te preocupes, mi amor Tú sabes que eres mi preferida Seas lo que seas Yo nunca dejaré de quererte Dame una vez Me voy a casar Sí Hoy mismo voy a casarme Por el civil Por enésima vez Y principalmente por sola Qué triste historia, ¿no, Jonsito? Esta vez debió ser contigo Ya nada importa, Anita Somos tanto que ya no somos nada Brindo Por la que será mi esposa Brindo por todo lo que me haga olvidarte Salud O mejor dicho Adiós A esta vergüenza de haberte amado, Jonsito El doctor Augusto Leblanc Señorita Aurora El vino de lo más bonos Gracias por ser tan bella ¿Nos vamos? Sí, sí, pero Antes El bueno me está esperando Vámonos Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Suscríbete al canal? Ay, no hagas preguntas bobas, Bernabé. ¿Dónde está ella? Está en la jefatura. Ay, no. Eso es lo que me faltaba. No me digas que la volvieron a meter presa. No, queridito mío, no la volvieron a meter presa. Lo que pasa es que tu mamá en estos momentos se está casando con el doctor Augusto Leblanc. ¿Qué? No me digas. Ay, pero caramba. Qué feliz casualidad. Di tú, qué linda pareja. Supongo que estarán esperando el juez también. Por supuesto que sí, claro. Vamos a contraer nupcias y seremos muy felices. Hasta que la muerte nos separe, como dicen por ahí. Fíjate, sí, hombre. Lo veo muy contento. Digo, los veo muy contentos. Claro que sí. Ay, diría yo que más contentos que, bueno, que un cura en una procesión, pues. Yo también la veo muy contenta a usted, ¿sabe? Más, la felicito porque se salió con la suya. Se va a casar con un doctor. ¿Qué sucede? ¿Por qué no llega el juez? No se preocupe. Ya va a llegar. Le encomendé a Perkins que se encargara del asunto. Tengo que llegar hasta que se casen. Gracias. Pueden sentarse. Pero, un momento. Nosotros no nos hemos visto en alguna otra parte. Si este juez no se apura, va a llegar el mocoso del hijo y le va a contar todo a Anita. Su señoría. Sí, sí. Disculpe, estamos un poco apurados. Ah, sí, sí, sí. Disculpen. Por favor, siéntense. Tomen asiento. Hola, las parejas. Sí. Que sea muy feliz, Anita. Y usted que tenga un varoncito. Y usted que tenga tripochón. Eso. Bien, bien, bien. Estamos hoy reunidos para consumar el matrimonio. De... En esta esquina, en esta esquina, en esta esquina, Juancito Mata y Luis Salud. Y en esta otra esquina, Anita Peña y Augusto Leroy. Vamos a dar lectura al acta. ¿Por qué mi risa se ahoga? ¿Por qué no todo es tan bello? ¿Por qué no todo es tan bello? ¿Será que más que una soga, voy a echarme el diente al cuello? Dame esa avena, delicias yugulares. Robando como piedra por la vida, cada golpe, cada susto te prodiga. Una herida tan profunda que no deja, que las puertas de la suerte, te sonrían. Y jugamos la lotería con anhelo, de ganarle la carrera a la fortuna. Y aunque siempre se burla y se nos marcha, seguimos en el juego, cada día. Pero buscando dentro del hecho cotidiano, pasan las cosas refrescando la esperanza. Y ante la triste realidad de la caída, se ven las luces de la tierra que palpita. Y cantaré, para ganarle los trofeos más preciados, y levantar los corazones desolados. Y ver las calles con sonrisas derramadas de amor, y cantaré. Y cada vez que así lo haga, será en tu nombre. Y cambiaré las reglas que por fuerza me deshonren. Y al fin seré la coincidencia que me honre. Y cantaré, juegale a la vida, juegale a la tierra, juegale al trabajo, ponle tu confianza. Y cantaré, para ganarle los trofeos más preciados, y levantar los corazones desolados. Y ver las calles con sonrisas derramadas de amor, y cantaré.